Los días 7, 8 y 9 de octubre, como otra actividad enmarcada en el nombramiento de Sanlúcar como capital española de la gastronomía, se celebrará en la calzada de la duquesa el Campeonato del Mundo de Food Tracks, vehículos que han sido acondicionados para poder vender comida en la calle. Como el evento intenta recoger el eslogan de El Mundo Vuelta y Vuelta, habrá puestos de Italia, República Dominicana, México, Francia, Uruguay, Argentina, Alemania, Estados Unidos, España, Tailandia, Cuba y Brasil, además de una food track dulce. Esta original iniciativa comenzará el viernes a las 19 horas y contará con diversas actuaciones musicales y de ocio para niños y adultos durante los tres días. Sábado y domingo la actividad comenzará a las 12.30 horas. Habrá también una zona de mesas y sillas para que resulte más cómodo. El último día un jurado elegirá al mediodía el Food Tracks ganador de este campeonato. El viernes a las 20 horas habrá una actuación de cantajuegos. La fiesta seguirá con tributo a The Beatles y tributo a Loquillo. El domingo a las 13 horas los más pequeños disfrutarán de tributo a Frozen y después Magia para continuar con concierto de Kelay. A las 21 horas tributo a Triana y fiesta de los 80 a Roquiala. El domingo a las 13 horas Taller de Helados. A las 13.30 horas Capitán 80. Y a las 15 horas Tributo a Fito y Fitipaldís. A las 14 horas será la entrega de los trofeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!